Y pues bueno, como yo estoy a lo que ustedes me pidan, hoy les voy a presentar mi estilo de hacer crema de jitomate rostizado, ok? Y los ingredientes son 6 jitomates, guaje, media cebolla, 2 dientes de ajo, 90 gramos de mantequilla, 110 gramos de harina de trigo, 1 taza de leche evaporada, 1 litro de leche normal, la puedes reemplazar por la que tú quieras, 2 hojitas de laurel, y por supuesto sal y pimienta. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a rostizar los jitomates. Y bueno, para rostizarlos lo vamos a poner en una charola, así partidos en 4, y aquí vamos a poner también el ajo y la cebolla. Chorrito de aceite de olivo, y por supuesto sal, y pimienta. Y bueno, ya que los tenemos así, los vamos a llevar al horno por 200 grados 20 minutos, ok? Al lato vuelvo, bebés. Y bueno, mientras eso sucede, vamos a hacer una bechamel. Y bueno, cacerola al fuego y vamos a poner la mantequilla, a que se funda. Y bueno, una vez que se fundió, vamos a agregar la harina. Y movemos inmediatamente. Hasta que se nos coza nuestra harina. Que se vaya cociendo así. Se tiene que hacer así como esta pasta. Bueno, y una vez que desprende ese olor como a pan, vamos a agregar la leche poco a poco. Y por supuesto movemos. Hasta que vaya tomando esta consistencia. Y agregamos más leche. Es muy importante no dejar de mover porque esto se pega. Ya que agregamos toda la leche, vamos a agregar las dos hojitas de laurel. Por supuesto sal. Y pimienta. Y seguimos moviendo. Y miren, va a tomar esta consistencia como de salsa. Y bueno, una vez que tomó esta consistencia, agregamos la leche evaporada. Y mezclamos. Y mezclamos. En este punto tenemos que bajar la plama muy muy bajita. Y bueno, ya que están rostizados nuestros jitomates, así te tienen que quedar. Los vamos a licuar. Y lo licuamos bien licuado. Y una vez licuado, lo vamos a verter aquí. Y mezclamos. Miren que bonito color toma. Rectificamos sabor con sal y pimienta. Y mezclamos. Miren que preciosa sopa. Y bueno, pues vamos a servirnos. Y pues bueno, lo acompañamos con unos crotones de pasote. Y pues buen provecho. Prepárenla de verdad. Es increíble y te puedes lucir con quien quiera. No se les olvide seguirme en Instagram. Besos.